Hola, soy Daisy Carrasco, nos encontramos en la ciudad de Cajamarca. Vamos a realizar unas encuestas sobre el candidato a la presidencia regional, Absalón Vázquez. Acompáñenme. ¿Cuál es el principal problema en la ciudad de Cajamarca? La falta de empleo. El principal problema de Cajamarca es el desempleo. Bueno, la delincuencia creo, ¿no? No hay puestos de empleo para que tanto los profesionales y no profesionales y técnicos puedan trabajar, ¿no? No hay trabajo para nuestra gente. Es que no hay bastante trabajo. ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo presidente regional? Que trabaje por Cajamarca. Que se identifique más con nuestra población. Un presidente que, o sea, que se pongan las pilas, pues, ¿no? Se pongan los pantalones para que así pueda administrar, o sea, los ingresos que haga Cajamarca. Me gustaría que sea una persona técnica, preparada. Que se preocupe y que vea por la población, ¿no? Que vea lo que es la agricultura, ganadería, lo que se abarque, lo que hay acá, pues, ¿no? Para que así haya más desarrollo, pues, más trabajo acá. Más activo, que se deje de politiquerías y que trabaje por la región. Ser una persona con experiencia, preparada, o sea, conoce toda la región. Bueno, el próximo presidente regional me gustaría que se enfoque en todo en el medio ambiente, en el turismo. ¿Conoces a Absalom Vázquez? Tengo muy buena opinión, que es un hombre que sí sabe hacer gestión. Conozco, tiene mucha trascendencia aquí en nuestra región. Sé que es una persona muy capaz, muy preparada. Gente como él, que verdaderamente entiendo que ha trabajado, ojalá que también pueda volver a trabajar. Es una persona técnica, profesional y muy preparada para ejercer el gobierno regional. Absalom Vázquez es un hombre serio, honesto, que yo creo que merece el apoyo de todo el pueblo cajamarquino, ¿verdad? Absalom es la voz. Absalom es la voz. Absalom es la voz. Y bueno, estas fueron las opiniones de los pobladores cajamarquinos. Y ya sabes, Absalom es la voz. Juntos, sí podemos.